Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 155, actualización 200 del manga de One Punch Man. La verdad es que este manga es una verdadera locura, cada capítulo es mejor que el anterior y este no es la excepción. Ya que en este episodio vemos un combate realmente explosivo, también la participación de Saitama King y Genos, además de enemigos sorpresivos al final del episodio. Una verdadera locura lo que se va a desarrollar en este arco, pero ya estaremos analizando todo lo ocurrido a lo largo del episodio, ya que sí hay mucho de qué hablar, pero sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Como siempre recuerden que si quieren ver el episodio lo estaré compartiendo completo en mi página de Facebook. Y bueno, el episodio 155 está titulado Resultados. Además se nos presenta una portada bastante clickbait a mi parecer, ya que observamos los puños de Saitama y Garou. Pero no, aún no tendremos este esperado enfrentamiento. Dejándonos el mensaje de voluntades y puños, aún se tienen que cruzar por ahora. Así es, básicamente nos dice que el momento se acerca, pero todavía hay que esperar. Y bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, se nos muestra exactamente lo que pasó en el capítulo pasado, es decir, la llegada de Saitama Flash y Flash y la waifu monstruo. Ante esto, King no puede ocultar su felicidad, ya que finalmente Saitama ha llegado. Efectivamente sabemos que King pasó momentos realmente terroríficos, pero gracias a su presencia pudo retener a enemigos de muy alto calibre. Y de hecho, si los héroes clase S siguen con vida, es gracias a King. Pero bueno, observamos como estos tres personajes tras la teletransportación están algo confundidos. Incluso Saitama hace la pregunta que todos nos hacíamos, y esto es, ¿dónde está ese tipo Blast? Pero como él ya nos había comentado, está ocupado con asuntos un poco más intensos, por lo que por ahora no tendrá participación. Aunque debo aclarar que debido a lo que veremos al final, no descarto todavía una reaparición de Blast en el arco. Pero continuando con esto, observamos como Flash y Flash se da cuenta que los héroes clase S han sido derrotados, preguntándose quién habrá sido capaz de lograr esto. Y obviamente encontrándose frente a frente con Garou. En ese momento observamos una escena realmente interesante, ya que Garou y Saitama cruzan miradas, o al menos eso parecería. Observando como Saitama comienza a correr a gran velocidad en contra de Garou. Claramente todos suponemos que el final del arco está definido, pero no, afortunadamente para Garou Saitama tenía otro objetivo. Y este es ir a ver a su discípulo, el cual como recordaremos se encuentra en pésimas condiciones. Ante esto, como es costumbre, Saitama le dice que está hecho pedazos, además de preguntarle si fue Garou quien hizo todo esto. Afortunadamente, una vez más para Garou, Genos aclara que no fue él, sino un ejecutivo con el que tenía problemas. Pero gracias al movimiento definitivo de King pudieron acabar con él. Ante esto, Saitama se pregunta a qué se referirán con ese movimiento definitivo. Es que Saitama no presenció el poder absoluto de King, por eso no lo sabe. Aunque sí hace una comparación con el combo infinito que usa King en los videojuegos. Que hay que decir que las habilidades de King jugando sí son de nivel dios. De hecho, otra cosa que me da mucha risa es que Genos realmente no sabe las capacidades reales de King. Por lo que duda muchísimo debido a que siente la misma fuerza del ataque que impactó a los ejecutivos en Garou. Diciendo que básicamente tiene un poder similar a King. Aunque como obviamente Genos no comprende muy bien el increíble poder de King. Dice que probablemente esto sea una falla en su sistema. Y sí, yo creo que es lo más probable. De esta manera ahora pasamos con Garou y nos confirma algo que ya sabíamos. Y esto es que él estuvo inconsciente todo este tiempo. Desde el momento en que se encontraba bajo tierra hasta este punto. No había recobrado la conciencia y todo el tiempo estuvo moviéndose instintivamente. De esta forma Garou se percata de su nuevo cuerpo y nuevas capacidades. Además de mencionar que estaba soñando acerca del pasado. Recordando sus entrenamientos con Bang. Básicamente este recuerdo se conecta con la batalla anterior entre estos dos. Y nos muestra la forma en que Bang logró acceder a las memorias de Garou. Y despertarlo de su sueño. De esta forma observamos una de las frases directas de Bang. Diciéndole a Garou primero entrena tu corazón y luego escucha su voz. Ella te guiará. Pero mientras Garou está inmerso en sus pensamientos. Aparece Flash y Flash con una patada voladora. Dando comienzo a una de las batallas más esperadas vistas en el webcomic. De esta forma Flash y Flash se sorprende. Porque Garou tuvo la capacidad de esquivar ese ataque sorpresa de su parte. Ante esto Garou rápidamente reconoce a Flash y Flash. Diciendo que es el héroe de clase S rango 13. Además de decir que a pesar de que se considera un héroe. Es capaz de patearlo de esa forma. Es decir con instintos asesinos. Y esto va a ser un tema bastante interesante a futuro. Ya que técnicamente los héroes no deberían asesinar a humanos. Y es la pregunta general. Garou es un humano o un monstruo. La verdad todavía no está definido en este punto. Pero bueno continuando con la historia. Flash y Flash pregunta que este Garou es el último sobreviviente de la asociación de monstruos. O es el mismísimo rey de los monstruos. Ante esto Garou dice que no tenía idea que existía alguien llamado de esa forma. Y es mejor que recuerde su nombre. Ya que él es Garou y es el que va a alcanzar el nivel de desastre dios. Y con esto él será capaz de enderezar este mundo. Flash y Flash se sorprende ante la presencia del cazador de héroes. Sobre todo porque hasta donde él sabía Garou se supone que era un humano. Pero su forma actual es bastante diferente a la de uno. Garou aclara que él no pertenece a la asociación de monstruos. Ya que no puede permitirse pertenecer a un grupo tan patético. De esta forma vemos el regreso de Platinum Sperm. El cual de una manera espectacular atraviesa a ambos personajes golpeándolos. De una manera sensacional. Diciendo permítanme pasar entre ustedes por un momento. Y bueno como ya habíamos suponido. Este aún no ha sido derrotado ni siquiera por el monstruoso ataque de King. Por lo que si Platinum Sperm es una verdadera bestia. Pero bueno ante esta situación Platinum Sperm menciona que está decepcionado de Garou. Ya que al parecer aún no tiene el coraje para aceptar que está del lado de los monstruos. Por lo que piensa que debieron haberlo destruido desde el principio. Y de hecho si vemos que está visiblemente dañado por el ataque de Garou. Aunque por obvias razones aún no ha sido derrotado. Observamos que Flash y Flash no recibió mucho daño. Y le agradece a Platinum Sperm por aparecer. Ya que así podrá acabar con ambos al mismo tiempo. Utilizando sus técnicas superiores. De esta forma Garou también acepta la batalla. Diciendo que se hará cargo de cualquiera que quiera pelear. Héroes monstruos va a matar a cada uno de ellos. Y elevarse para convertirse en el símbolo definitivo del miedo desastre nivel dios. De esta forma observamos un combate de tres personajes extremadamente poderosos. Una comparación con el webcomic que técnicamente no es spoiler. Es que esta batalla tampoco se da en ese punto. Ya que vemos batallas divididas. Primero Garou contra Golden Sperm. Y posteriormente Flash y Flash contra Garou. Pero en este caso son los tres al mismo tiempo. Y verdaderamente me encanta. Porque se le da mucho más foco a Platinum Sperm. La verdad es que es sencillamente épico. Y bueno de esta manera comienza este combate triple. Primero Flash y Flash y Platinum se enfrentan. Pero rápidamente Garou interfiere para separarlos. De esta forma vemos el comienzo de una batalla realmente brutal. Desarrollada a máxima velocidad. Pero bueno antes de continuar con este combate. Ahora pasamos con el reencuentro de Saitama y King. Viendo visiblemente aliviado a King ya que ha logrado sobrevivir. También Saitama está feliz de que no se haya hecho daño. Además entre lágrimas le dice que siempre tuvo fe en que él llegaría. Mencionando que estaba terriblemente asustado. Y que hizo todo lo que pudo como una piedra. Ante estos comentarios observamos la mirada de Genos. El cual como sabrán aún no sabe del verdadero poder de King. Por lo que King trata de ocultar todo. Diciendo que la razón por la que quería que Saitama llegara. Era para mostrar los resultados de su increíble técnica. Por otro lado algo que me encanta de King. Es que también le da un gran reconocimiento a Genos. Diciendo que la razón por la que está en ese estado. Es porque dio todo de sí para salvar a Tatsumaki. Siendo esto algo verdaderamente admirable. Saitama sonríe diciendo que realmente ha aguantado bien. Por lo que eso fue una buena pelea. De esta forma observamos como Genos le dice a Saitama. Que cuando el momento de autodestruirse había llegado. No fue capaz de hacerlo. Por lo que pregunta si realmente puede decir que se ha vuelto más fuerte. Saitama le dice que realmente no lo entiende. Pero que la conclusión es que no explotó. Tocándole el corazón a su discípulo. Y diciendo que eso significa que esta parte de aquí se hizo más fuerte. ¿Me equivoco? Mostrándonos una escena a color realmente hermosa. Coloreada por el propio Murata dando un efecto increíble. Ya que en el cielo se sigue desarrollando la pelea triple. Pero bueno estas palabras son bastante importantes. Ya que lo que Saitama dice realmente. Es que el hecho de no autodestruirse. O no rendirse y arriesgar a los demás. Es lo que importa. La mentalidad de Genos ha cambiado demasiado. Y esto a su vez lo vuelve mucho más fuerte. Siendo estas directamente las enseñanzas de Saitama. La verdad es que este se me hizo un bello momento. Además de mostrarnos la evolución de Genos. Y como poco a poco se ha ido convirtiendo en un verdadero héroe. Pero bueno ante estas palabras Genos sonríe. Y dice que todo es gracias a él y al Dr. Kuseno. Ante esto Saitama se sonroja diciendo. Yo no hice nada. La verdad es que esto es bellísimo. Pero bueno ahora si regresamos con el combate de estos tres monstruos increíblemente poderosos. Ya que debido a esta pelea a máxima velocidad. El cielo de la ciudad Z ha sido cubierto con unas estructuras geométricas. Todo esto fue reportado por los medios de comunicación. Pero se atribuyó principalmente a los poderes psíquicos de Tatsumaki. Aunque la realidad era por completo diferente. Ya que estas estructuras eran creadas por la increíble batalla de Garou, Platinum Sperm y Flashy Flash. Y observando de mejor manera el combate observamos como Flashy Flash es el que más golpes está recibiendo. De hecho el propio Platinum Sperm nos explica que Flashy Flash está debilitado debido a que no tiene su arma principal. Ya que como recordaremos anteriormente esta se rompió en las profundidades de la tierra. Ante esta situación Platinum Sperm le propone a Garou que unan fuerzas para acabar rápidamente con Flashy Flash. Y posteriormente si se encaden en una batalla de uno a uno. De esta manera Garou rechaza la propuesta de Platinum Sperm plantándole un golpe directo en el rostro. Y causando un enorme daño. Mientras Garou dice que jamás recibiría órdenes de alguien como él. Y por consiguiente Garou dice lo siento me estoy acercando a perfeccionar mi propia técnica. Repasando todas las técnicas que ha copiado pero ninguna de ellas era la definitiva. Ya que ha luchado y absorbido todas ellas. Pero su propia técnica está conectada con el desastre nivel dios. Y lo llamará puño de dios de la calamidad del monstruo. Aunque posteriormente corrige esto diciendo que el verdadero nombre será puño asesino de dioses de la calamidad del monstruo. Haciendo referencia a que incluso puede devastar al mismísimo dios. Declarando que para dominar este mundo con el mal absoluto y abatir a la humanidad en el abismo de la desesperación. Debe aplastar los pilares inestables que sostienen esta sociedad. Incluido el mismo dios. Y con esta nueva técnica definitiva de Garou es capaz de acabar tanto con Platinum Sperm como con Flash y Flash. Demostrando el increíble poder destructivo de esta técnica. Y ahora si mostrándonos las sorprendentes capacidades de Garou. La situación es que esta declaración directamente en contra de dios hace que algo despierte desde las profundidades de la tierra. Mostrándonos una vez más las ruinas de dios. Además de dar un pequeño enfoque a la luna para después observar como una sombra emerge desde las profundidades. Y bueno no se nos aclara aún que personaje podría ser este. En primera instancia la deducción más clara es que sea el mismísimo Orochi. Ya que también vemos su figura en la parte de abajo. Y tiene una especie de forma como de cien pies. También por esto algunos dicen que podría ser la resurrección del cien pies anciano. Aunque observando los diseños a mi personalmente me parecería más el despertar de Orochi. Por otro lado hay que recordar que la que realmente tenía este poder cedido por parte de dios era Saikos. Por lo que ella también podría despertar en este punto. Tal vez solo sea una silueta pero posteriormente se nos muestre su regreso. Y honestamente esto es realmente incierto. No tengo la menor idea de que es lo que va a suceder. Ya que si realmente reaparece Orochi quien debería ser el encargado de enfrentarlo. Tal vez el hecho de que Orochi apareciera en este arco siendo un personaje tan poderoso. De cierta manera no declaró a Garou como el enemigo más poderoso que había. Así que Murata va a tratar de resolver esto haciendo un enfrentamiento entre ambos. Para que Garou nos demuestre que es el enemigo final del arco. Pero no lo sé hay muchas posibilidades respecto a lo que pueda pasar con esta situación. Pero bueno esto aún no ha terminado. Ya que ahora pasamos al mismísimo océano observando un portaaviones super nuclear God's Orochi. En donde comienzan a detectar un objetivo masivo emergente. El cual directamente no pueden evadir y cada vez se va expandiendo más. Demostrándonos en la viñeta final del episodio. Que es el mismísimo Evil Natural Water. Que finalmente cumplió el objetivo de fusionarse con el océano. Convirtiéndose en una amenaza realmente impresionante. La verdad es que en su momento mencioné que si a esta criatura se le da el tiempo correspondiente. Podría ser capaz de fusionarse con toda el agua de la tierra. Y convertirse en una amenaza de nivel dios. Por el momento está claro que aún no llega a ese nivel. Pero a pesar de esto si es una de las amenazas nivel dragón más poderosas. Yo creo que sin lugar a dudas podría ponerse frente a frente en la batalla que vimos con anterioridad. Aunque como sabemos Saitama ya se encuentra en el campo de batalla. Así que podríamos ver un poderoso puñetazo hacia esta bestia para que la calme. Creo que será una de las viñetas más espectaculares que veamos. En el webcomic de igual forma se muestra el regreso de Evil Natural Water. Pero no a tal magnitud. Honestamente lo que ocurre en el manga me encanta y me deja con unas expectativas increíbles. Pero bueno de esta manera termina el episodio. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme sus opiniones y teorías al respecto. Ya que las cosas están más intensas que nunca. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a la Estadal Mora, Roberto Pedrero, Random Games, Luis Macosta, Oscar Omar Contreras, Emanuel Castro, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, Vladimir Ordóñez, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Reiskovich, Rux Bejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.